Hola, soy Zarelita Estrada, terapeuta royal de Camerón, Punta Sal. Llevo trabajando más de cinco años. Mi experiencia en el transcurso del tiempo ha sido como terapeuta, ahora como reikista y también como cosmiatra, con la finalidad de darle un mejor servicio al huésped. Una de las cosas que más me gusta es mi trabajo que me apasiona. Me apasiona compartir con el huésped los diferentes beneficios que demanda un servicio, no solo de masaje, sino también de reiki. Es armonizarlo con él mismo de su ser interno para que se mantenga en equilibrio con su entorno. Llevo la experiencia de trabajar y conocer personas maravillosas que hasta en la actualidad puedo tener contacto con ellos y sé que regresan, regresan porque recibieron el mejor servicio. Llevo la experiencia de trabajar,